Buen día, soy José Manuel Tapiavitia, matemático egresado de la UNL y actualmente estudiante en la maestría de Ciencias Computacionales del Tecnológico de Monterrey. En esta presentación, les compartiré sobre el trabajo al que me enfocaré durante la maestría, junto con mis asesores, el Dr. Jorge Arashima y el Dr. Jorge Cruz. El tema que abordaré será sobre hiperhurísticas para resolver el problema de optimización de composición de metahorísticas. Para comprender el tema, les describiré brevemente lo que es una metahorística, el modelo que proponemos para interpretarlas, ¿Cuál es el problema de optimización de nuestro interés? Los modelos implementados, así como las áreas de oportunidad. Comenzamos con lo que es una metahorística. Esta puede ser definida como un algoritmo enseñado para resolver de manera aproximada una gran variedad de problemas de optimización, sin necesidad de adaptarlo mucho para cada problema. Las características que generalmente comparten son que son inspirados en procesos de la naturaleza, físicos, biológicos o etológicos, y además que utilizan componentes estocásticos, es decir, variables aleatores. Las metahorísticas han demostrado su utilidad en la ciencia y la industria, donde algunos ejemplos clásicos que resaltan son los algoritmos genéticos, donde se genera una población que va evolucionando con tal de optimizar una función objetivo, o el recocido simulado, donde la temperatura determina la probabilidad de explorar soluciones no tan prometedoras para también optimizar una función objetivo. Hoy en día existe una gran diversidad de metahorísticas, en donde algunas realmente son una recombinación de elementos de otras metahorísticas ya existentes. Es por ello que se propone el siguiente modelo, que busca frenar la tendencia de proponer métodos basados en alguna fuente inspiracional, y en cambio, enfocarse en operadores de búsqueda. Dada una función f con dominio x, definimos las siguientes metahorísticas. Un inicializador, el cual produce una nueva solución para el problema. Un operador de búsqueda, que multiplica una solución dada. Y por último, el finalizador, donde dadas dos heurísticas y un criterio brevemente definido, selecciona qué heurística aplicada. Con dichas heurísticas simples definidas, una metahorística se puede visualizar como la composición de estas, comenzando con un inicializador, seguido de una secuencia estática de operadores de búsqueda, y acabando con un finalizador que decidirá si repetir el proceso de nuevo o no. Este modelo también nos permite proponer otras arquitecturas. El inciso A es el estándar para las metahorísticas donde se tiene una secuencia estática de operadores de búsqueda. El inciso B se tiene una secuencia dinámica de operadores de búsqueda. Mientras que el inciso C es un ejemplo de una propuesta interesante en la que se podría explorar su eficacia en un futuro. Tomando en cuenta que una metahorística la podemos interpretar como una composición de heurísticas simples, surge la pregunta de, ¿da un problema de optimización? Encontrar la metahorística que le resuelva de mejor forma. Así surge el problema de optimización de composiciones de metahorísticas. Aquí es donde entran las hiperheurísticas. La diferencia de las metahorísticas que tienen como dominio las soluciones del problema, las hiperheurísticas tienen como dominio heurísticas simples. Es por eso que se les suele decir que son heurísticas que escogen heurísticas. Considerando la notación definida por el modelo, una hiperheurística resolvería el siguiente problema de optimización. Dar una métrica Q que determina la eficacia en una secuencia de heurísticas, considerando la función objetivo de optimizar y su dominio, encontrar la heurística con la mayor eficacia o bien que se aproxima a ésta. Como primer paso de las hiperheurísticas, se seleccionaron 10 metahorísticas reconocidas de la literatura. De éstas, se extrajeron sus heurísticas simples. Se variaron los parámetros que éstas puedan tener, generando una colección de paradores de búsqueda. Con dicha colección, se implementó una hiperheurística basada en búsqueda aleatoria para generar metahorísticas con secuencias estáticas, de a lo más 3 operadores de búsqueda. Los resultados fueron buenos, y es por eso que se decidió implementar una hiperheurística basada en recogido simulado. Sin detenernos ahí, se implementó una hiperheurística basada en recogido simulado para secuencias dinámicas de operadores de búsqueda, donde a diferencia de los modelos anteriores, la secuencia definida hasta el momento se extiende hasta llegar a un número mayor de operadores. Predecir cómo se comportara alguna perturbación en las secuencias estáticas no era una tarea viable, mientras que en una secuencia dinámica, ésta puede hacer la función de un agente en un sistema inteligente. Teniendo en cuenta que los modelos anteriores no contaban con memoria brevia o un aprendizaje de secuencias recorridas, la investigación que realizaré se enfocará en la conclusión de estos aspectos para así optimizar los resultados brevemente obtenidos. Considerando un modelo de aprendizaje de máquina, particularmente una red neuronal, se busca obtener información de secuencias o de operadores brevemente generadas para así mejorar la búsqueda de las siguientes metadísticas. Esta investigación presenta diversos desafíos, como el de definir la abstracción de dichas secuencias para su uso en la red neuronal y definir la arquitectura de la red. Sin más por el momento, les invito a leer los artículos de los modelos presentados. Les comparto un código QR que accede al código abierto de los modelos en GitHub, así como compartirles una vez más mi correo institucional en caso de TECA y de que tengan alguna duda. Con gusto les responderé. Muchas gracias. 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 Gracias.